No se lo puedo creer, My Talking Ángela es de terror, no la jueguen a las 3 a.m., comenten los comentarios, porfa. ¿De dónde eres? Estoy de infierno. ¿Qué mamá? ¿Qué dijo? A ver, ¿otra vez? A ver, si me escuché mal, o dijo soy de infierno. A ver, otra vez. ¿Otra vez? ¿De dónde eres? Estoy de infierno. Pero me dio la cuenta que me abrí la boca cuando dice eso. Mira, chécate. A ver. ¿De dónde eres? Te voy a matar a todos. Hola, que me rato. ¿Qué? ¿Cómo te llama? Demon, pero ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Repítelo de nuevo. Repítelo de nuevo. Repítelo de nuevo. Los voy a matar a todos. Uy. Pero, pero, si le dicen verdad, Demon. Soy yo, dijo, los voy a matar a todos. No, si dijo eso. ¿Y dijo que venía del infierno? ¿Qué era del infierno? Sí, fue del infierno. Pero eso no me tocó. No, me tocó. ¿Qué onda? No puede meter eso que no. Con niños. Eso no lo pueden decir en los... Porque el juego es lo que dice. Que el mayor es para de 6 años, menores de 11. No, no leí para qué edad. Vuelve a repetir lo que dijiste. ¿Qué dice de nuevo? ¿Qué dice de nuevo? Vuelve a repetir lo que dijiste, por favor. ¿No dice nada? Pues, ¿no dice nada que no, Demon? Uy, ¿cómo se rió? Pero, pero... Esa es la mona. ¿Se rió? ¿Esa es la risa de Ángela? No, esa no es la risa. ¿No puede hacer eso? O sea, si se ríe o qué. Ay, te miedo, yo me voy. Eso no lo pueden tener los niños. O sea, si tú eres un niño y tienes esto... No sé si te haya pasado algo. Voy a bajar el volumen. Si te haya pasado algo de esto, escríbeme en los comentarios si te dijo algo o algo raro. Pero, o sea, esto no lo pueden tener los niños porque es... Yo no sé si esas palabras las diga ella. Si ya está programada para decir esas palabras o qué onda. Pero yo, o sea, no sé por qué dice eso. ¿Es un juego de terror aquí? No, no es un juego de terror. ¿No? No es un juego de terror, ¿verdad, Regina? Entonces, la neta... ¿Qué? No. No, ma. Ma. Dijo tu nombre, es que no escuché por... Dijo, vengo por Regina, según yo. Ma. Vengo por Regina. Te dije, mira, ¿qué te dije? Esa madre se mete y ya es seguro se metió a las cuentas de Regina en lo que tenga ahí y vio que se llama Regina. ¡Oye, cariño, niños! Odio a los niños. ¡Mano! Te dije que se metió a las cuentas y vio que se llama Regina y por eso... Dije que no la descargaras. ¿Es en serio lo que estás diciendo? El diablo viene por ustedes. El diablo viene por ustedes. No, no, ya esencial a eso. Te dije que se metió a tus cuentas. Esto, esto está... Está mal. ¿Tienes tu cuenta de aplicación? Esta aplicación está mal. Sí. Tengo todo mi celular, todo, todo. Y en todo dice te llama Regina. ¿Sí? ¿Sí? Regina Gamers. Y ya siento tu cuenta de seguro, Regina. No manches. Cuando le picaste a perfección. porque ¿cómo sabe que tú te llamas Regina? O sea, ¿cómo sabes que tú te llamas Regina? ¡También tengo la cuenta de Saplix! Mal. Sí. Tengo todo mi celular, todo, todo. Y en todo dice te llama Regina. Sí. Sí. Regina Gamers. Y ya siento tu cuenta de seguro, Regina. Y no manches. Cuando le picaste a perfección. Sí, porque ¿cómo sabe que tú te llamas Regina? O sea, ¿cómo sabes que tú te llamas Regina? Yo también tengo la cuenta de Saplix. Es cierto. ¿Tengo tu cuenta o no? No, casi no tengo mi cuenta allí. Nadie me picó. Nadie me preguntó nada. A la... Esa madre se le... Regina, ¿cómo que te llamas mi cuenta, Regina? No. No sé. No sé para qué la realidad tenía. Ay, pues ¿yo qué sé? Yo ni me sé ni tu contraseña ni nada. Pues creo que tengo tu cuenta. A ver si tú hiciste algo y yo tengo tu cuenta. Yo tengo mi... Yo tengo tu cuenta. ¿Por qué dices esas cosas? Oye, ¿por qué sigues preguntándole cosas a esa chingada gata? O sea, ya decidí que la explicación es la neta. Espérame. Ya, es lo último que voy a preguntar. Ya, es lo último que voy a preguntar. ¿Por qué dices esas cosas y los niños se están escuchando? ¡No, no, no! ¡Demon! ¿Cómo? Ya, estoy lindo, Demon. Hay una persona allí, Demon. Acá hay una persona allá arriba. ¿Dónde? Hay una persona aquí. Ay, ya, ya. Está en esa madre, Demon. ¡Cállate, Saúl! ¡Cállate! ¡Cállate, chállate! ¡Cállate, chállate, chállate! ¡Cállate, chállate! ¡Cállate, Saúl! ¡Vete! ¡Ya, búscalo aquí! ¡Talquín! ¡Búscate a alguien! ¡Hay una persona aquí! ¡Talquín! ¿Por qué no aparece? ¡No aparece! ¡No aparece, Saúl! ¡No aparece nada! ¡No aparece! ¡Pos ve ya! ¡Ay, está hablando sin que se encuesta! ¡No, te dije! ¡Está, está, está! ¡Prende el foco, por favor! ¿Qué pasó? Se puede descargar la aplicación de Talquín Gángela 2 porque es un peligro de terror, entonces para a las 3 de la mañana no jueguen.